Bienvenidas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a tener que ordenar porque, viste, de verdad hay muchas mujeres. Y arranquemos por inicial. Claro, vamos por inicial, por los primeros pasos. Bueno, ¿cómo se vienen preparando para lo que será un ciclo lectivo con presencialidad plena, entendemos? Sí. Este año, bueno, con alegría, nosotros ya comenzamos el primero de febrero con Jardín Maternal, que ahí comienza nuestro ciclo lectivo y preparando todo para el inicio de Jardín de Infantes. ¿Maternal a partir de qué edad? Desde los 45 días. Ah, bien de chiquititos. Bien la propuesta educativa nuestra justamente se caracteriza por tener desde los 45 días y tener la oferta educativa de nivel primario y la alegría este año de lo que es el comienzo de nuestro nivel secundario. Claro, bueno, que arrancan y ya continúan tal cual. Belén, te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre un jardín maternal, para muchas madres, primerizas y una guardería teniendo en cuenta que los chicos son muy pequeñitos cuando ya pueden estar así? La diferencia básica que tiene un maternal con una guardería es que solamente nosotros recibimos alumnos de 45 días a sala de dos, eso es el primer ciclo de nivel inicial. Bien. Ya después pasan a lo que es el segundo ciclo, que es Jardín de Infantes. En las guarderías puede trabajar con niños desde los 45 días hasta 6 años, todos en un mismo bloque. Lo mismo que una característica que tiene el jardín maternal es que su personal tiene que ser un personal con título habilitante. Eso es básico, un proyecto educativo que encuadre y hay algo característico que por ahí nosotros también pasa es que Arlequín fue el primer jardín maternal de la ciudad en ser reconocido por DIPREGER, por la Dirección General de Escuela para Colegios Privados. Desde el año 2000 a nosotros ellos nos reconocieron, si bien el jardín empezó en el año 98, esos dos primeros años fue ahí ir a reuniones y solicitar que nos tomaran en cuenta como institución educativa y así fue. Desde ese año nosotros ya comenzamos a ser considerados justamente docentes del sistema educativo desde inicio y eso es importantísimo y eso también da un encuadre para las familias en saber que el proyecto en el que dejan a sus hijos tiene un control, una cantidad de alumnos aptos, un edificio apto para esa actividad y un proyecto educativo que vaya hacia una orientación justamente educativa. Claro, cuando arrancamos, recuerdo hablando y charlando hace muchos años en el inicio del colegio y del jardín, bueno, esta mirada y este enfoque es diferente que tiene que ver con la parte educativa, también con incluir cosas novedosas en lo que tiene que ver y más adelantadas en la educación de los chicos. Tal cual, en realidad uno como docente planifica tanto para un alumno de 45 días, de dos meses, como aquel que tiene más edad y es tan importante como todos los niveles, sí, es observar a los alumnos, ver los intereses que tienen y en función de eso uno planificar, no es que nosotras este año sepamos lo que vamos a hacer. En este momento estamos transitando el periodo de inicio donde conocemos a nuestros alumnos y a partir de ahí hacemos la propuesta educativa acorde con los escenarios lúdicos necesarios para el desarrollo de ese alumno en forma integral. No basándonos solo en el arte, no basándonos solo en la ciencia, sino pensando al niño y a la niña como un todo en el que nosotros como adultos responsables y profesionales de la educación tenemos que abrirles el mundo y mostrarles para que ellos ahí encuentren su camino, sus gustos y también conocer todo para poder elegir. Ahí está, y dando esos primeros pasos para, bueno, luego Alejandra, la directora de primaria llegar con toda la propuesta pedagógica, contanos, bueno, cuáles son los lineamientos que mantienen ustedes. Bueno, el colegio primario que le da continuidad a lo que es el Jardín Arlequín, nuestro perfil principal es que la educación está basada en proyectos, es un aprendizaje basado en proyectos, lo que se llama el AVP y es el primer colegio en Tandil en brindar este tipo de metodología para el desarrollo de los chicos en educación primaria y ahora Teresita les va a comentar también cómo se va a aplicar esto en la secundaria, que bueno, es un poco también lo que veníamos a contarles, que este año tenemos la alegría de iniciar nuestro nivel secundario luego de haber tenido el año pasado la culminación de nuestra primer promoción de alumnos del Colegio Aprender, que egresaron en el 2021, luego de haber transitado todo este recorrido, bueno, con las interferencias propias de la pandemia, pero pudimos culminarlo con mucha alegría y con mucho éxito. Alejandra, bueno, esto de ser directora del nivel primario y además una de las socias del colegio, que trabajaste con mucho empuje, con mucho esfuerzo para llevar el colegio adelante y con una comunidad educativa que apoyó todo este esfuerzo. Sí, la verdad que bueno, al principio cuesta porque venimos acostumbrados todos a lo que nosotros vivimos en lo que es educación, a una educación por ahí más tradicional o acostumbrados a lo que vivimos y enfrentarse, dar a conocer una propuesta distinta, que es a través del aprendizaje basado en proyectos, es un desafío. Tanto capacitar a los docentes, poder deconstruir eso con las familias y entrar un poquito en esta línea de educación, en esta metodología, que no es algo nuevo que nosotros inventamos, es algo que data de hace bastante tiempo, que está aplicado en muchos lugares del mundo y que nosotros decidimos como metodología aplicarla a nuestros alumnos porque esto lleva a que a los chicos de hoy en día, que sabemos que no son los mismos chicos que éramos nosotros hace algunos añitos atrás, vienen con otra impronta, entonces este tipo de metodología los pone a ellos como protagonistas de la educación. Entonces el hecho de construir proyectos, de generar continuamente el desafío a la creatividad, a la investigación, al salir a la sociedad como campo de estudio, nosotros desafiamos las paredes de la institución, no estamos todo el tiempo en el colegio, sino que obviamente se asiste al colegio, pero en cada proyecto hay un montón de salidas educativas donde vamos a conocer la ciudad, a conocer nuestras instituciones, a investigar, a entrevistar a profesionales de la temática que estemos estudiando, continuamente salimos a contextualizar la educación y que los chicos puedan aplicar en concreto todo esto que estamos estudiando a la vida cotidiana. Ahora, Alejandra, para verlo en la práctica, sobre todo aquellos que hemos acudido a la educación más tradicional o que también tuvimos hijos con este sistema, ese proyecto es propuesta de la escuela, emana de los chicos, eso se ensambla, se articula, a partir de eso gira alrededor, no sé, lo que serían las áreas matemáticas, sociales, ¿cómo se ensambla? Los proyectos son multidisciplinarios, entonces surge un proyecto a partir del interés y las necesidades de ese grupo en particular, así como decía Bele que uno... No sabe que va a trabajar en el año. No sabe que va a trabajar en el año. No sé si. Se trabaja muy resumidamente en unas rondas donde trabajamos técnicas de filosofía para niños, a partir de esas rondas nosotros tomamos los docentes las temáticas que les interesa a ese grupo en particular. En equipo docente a contraturno trabajamos todos juntos para armar un proyecto interdisciplinario donde todas las disciplinas toman del diseño curricular, que son los mismos contenidos que trabajamos todos los colegios, cuáles son los contenidos que se van a adecuar a ese proyecto. Y todo proyecto tiene un producto final, por lo tanto, se inicia a partir del interés de ellos o las necesidades que surgen, tal vez es algo que esté pasando una noticia, algo en la sociedad, se desarrolla el proyecto donde vemos los contenidos y todo proyecto tiene un producto final. Yo estudio para algo, vamos a tener un producto que va a ser una página web, un podcast, una galería de arte, una presentación, una obra de teatro, un libro, un artículo. Claro, todo integrado, interactuado. Claro, y todas las disciplinas planifican sus contenidos para lograr esa producción, que es lo que compromete a los chicos a tener que aprender todo esto porque les necesito para ahora, para este producto que estamos haciendo y que tenemos que terminar. ¿Y cómo se evalúa todo ese proceso? ¿La evaluación también diferencial? Bueno, tenemos una evaluación, claro, una evaluación formativa. La evaluación formativa se evalúa en proceso, tenemos toda una plataforma nueva que se desarrolló durante dos años siendo desarrollada junto con la Universidad de Sactas para este tipo de enseñanza, ¿sí? Para AVP. Se desarrolló una plataforma que ahora incluso fue seleccionada para ser subvencionada para poder ser aplicada a modo de prueba en un colegio estatal. Qué bueno. Así que, bueno, estamos muy contentos por el evento. Qué bueno. Y en esa plataforma, bueno, tenemos todas las rubricas que se entregan por proyectos, con todo el detalle de los contenidos trabajados. Bien especificado. Bien específico. Y Alejandra, bueno, primer año que pasan los egresados del colegio primario a esta nueva etapa que arranca con el nivel secundario. Y Teresita Maciel, bueno, como directora liderando este nuevo ciclo. Sí, es cierto. Estamos muy felices por el comienzo del inicio del nivel secundario. Es nuestra primera corte de egresados. Y vamos a seguir trabajando en la misma línea que contra Alejandra. Este aprendizaje basado en proyectos. Esta modalidad de... En realidad nosotros trabajamos con la misma currícula de la provincia que trabajan todos los colegios. Pero la diferencia es que tenemos una manera de acercar el conocimiento diferente. Porque todo parte de esto que plantea Vale, de la inquietud, de la necesidad o de una problemática que plantean los chicos que surge de la realidad cercana. En este caso, de la ciudad, puede ser de la región, puede ser del país. Y en base a eso se genera todo un debate, una reflexión con los docentes. Y se trabaja interdisciplinariamente para enmarcar esta investigación que después va a tener un producto final y que va a traspasar las barreras del colegio. En realidad lo que nosotros pretendemos es esto, ¿sí? Una educación que esté constantemente en movimiento. Porque ahí es donde en realidad los chicos se convierten en los verdaderos protagonistas de su atendizaje. Seguro, Teresita. Y ya por ahí en secundario muchos padres buscan una orientación para esos chicos. ¿Tiene una orientación definida este nivel? En realidad este colegio lo que pretende es que los chicos promuevan esta creatividad, la imaginación, ¿sí? La responsabilidad y el compromiso para que todo el tiempo estén generando cosas. Si bien el colegio tiene una orientación marcada en artes visuales, no se refiere a una orientación que específicamente sea de arte, como otros colegios de la ciudad, sino que todas las herramientas y estrategias que brindan las materias que están relacionadas con las artes visuales, la tecnología digital, sean utilizadas para desarrollar los proyectos que después se van a poner en marcha. Bien. Chicas, ya está abierta la inscripción. ¿Dónde tienen que acudir para ver las instalaciones, el lugar, conocer un poquito más? El primer contacto. Claro, cuéntenos de eso. ¿Dónde está ubicado el colegio también? Bien, el colegio está ubicado en Belgrano, 1243, junto con el jardín, que ese fue otro logro. Hace dos años trasladamos el jardín que estaba en otro lugar y estábamos todos juntos en ese edificio. Ah, qué bueno, para los padres que tienen uno y uno. Para los padres, van a quedar todos los niveles juntos. Y todo nuevo, hecho de cero, así que está impecable. Vengan a conocerlo porque es hermoso. Hermoso. A los mails, info. Arroba jardinarlequin.edu.ar Bien. Info, arroba colegioaprenderés.edu.ar Ahí nucleamos los dos niveles. Perfecto. Y luego internamente... Y contarles además que contamos con un equipo docente, que es un equipo joven, ampliamente capacitado para trabajar en ABP y con muchas ganas de emprender este nuevo desafío. Y bueno, los esperamos a todos. La modalidad del colegio va a ser en turno tarde, que eso no lo dijimos, el secundario va a ser en turno tarde. Ajá. Sí, así que bueno, los esperamos y ahí les contamos bien exactamente la propuesta. Sí, sí, que se acerquen porque es muy amplio lo que tenemos para contar. Claro. Y es imposible acotarlo en este ratito, pero sí es una propuesta nueva, innovadora, muy aplicada a los chicos de hoy, a la impronta que tienen hoy. Entonces vengan a conocernos que les contamos un poquito más ampliamente de qué se trata. La buscan en las redes sociales también. La buscan en las redes, Instagram, Facebook también ahí. Pueden inclusive ver los proyectos, la salida de los chicos, pueden ir viendo un poquito ahí. Perfecto. Muy bien. Chicas, les agradecemos la presencia aquí en Informadísimas. Les contamos que nos visitaron Belén Aguirre, directora de Jardín Maternal y de Infante Sarlequín, Alejandra González Cabot, que es directora del nivel primario de Colegio Aprenderes, y Teresita Maciel, directora de nivel secundario.